¡Fantalla de 3! Haciendo sábado show, 9.25 en toda la República Argentina. Nos quedaron tantas cosas afuera. ¡Ay sí, por Dios! Nos quedó Juan Ordex, nos quedó relavante la semana que viene. Va a venir nuevamente. Tenemos revancha de magia la semana que viene, porque nos quedaron los magos afuera hoy. Pero ahora sí llegó el momento de finir el baile argentina. ¡Qué nervios! ¿Quién pasa a la próxima ronda? ¿San Martín, provincia de San Juan? ¿O Balcheta, provincia de Río Negro? Convocamos al escribano Eduardo Jorge para que venga con el resultado. Gracias, escribano. Bienvenido nuevamente. Tengo en mis manos la definición. Definición que ustedes son los responsables por mandarse un mensaje de texto con la palabra voto al 13013. Ustedes permiten que el baile argentina sea un éxito. Y ustedes permiten que la próxima ciudad pase a la próxima ronda. A ver. ¿Chuguiamos? ¿Chuguiamos? La provincia que gana, el pueblo que gana, gana con el 60,3% de los votos. Señoras, señores. La competencia era entre San Martín, provincia de San Juan, y Balcheta, provincia de Río Negro. El sueño de San Martín era poner en funcionamiento un aula informática móvil. Y Balcheta, el sueño era equipar el área de pediatría del hospital Doctor Fernícola. Señoras, señores. Pasan a la próxima ronda en el baile argentina con el 60,3% de los votos. La ciudad de San Martín, provincia de San Juan. Muy bien, San Juan. San Martín está cumpliendo el sueño de poner en funcionamiento un aula de informática móvil. Pasan a la próxima ronda. Vamos que San Martín sigue en carrera. Le queremos agradecer a todos ustedes que han votado con el voto a su ciudad, que más les guste, a toda la provincia, a la provincia de San Juan o a la provincia de Río Negro. Muchísimas gracias. Y atención, atención, porque vamos a presentar ahora un cierre, pero de lujo. Un cierre de lujo absoluto. Yo, bueno, no vamos a entrar en detalles de lo que es él, pero sí vamos a contar que durante todo el 2010, él recorre el país y el exterior con su espectáculo Pasión Tango, junto a las primeras bailarinas Natalia Pelayo y Cecilia Figaredo, una gran bailarina. Escribió su primera novela gay, una telenovela gay argentina junto a la autora Teresa Donato y tiene en carpeta cinco películas por filmar. No para, él no para, un gran talentoso. Pero hoy lo vamos a ver bailar. Bailó en la semana nada más y nada menos que con la mole, mole. Sí, pobre, pobrecito. Pero hoy va a ser mucho más, hizo el vuelo del pájaro, una cosa así, después le voy a preguntar. ¿Te sale lindo? Ahora le voy a preguntar, ahora lo voy a hacer, si lo hizo la mole lo voy a hacer yo. Obvio. Señoras, señores, cuando son las 9.28 en toda la República Argentina, nos damos un lujazo aquí en Sábado Show. Uno de los mejores bailarines de nuestro país, el aplauso para el señor Hernán Piquín. Uno de los mejores bailarines de nuestro país, el señor Hernán Piquín. Uno de los mejores bailarines de nuestro país, el señor Hernán Piquín. Uno de los mejores bailarines de nuestro país, el señor Hernán Piquín. Oblivion rey. Es como un pozo en pasión de enterrar que florece al sangrar. Los estigmas del corazón. Luz degollada de un viento tan feliz por oblivion vais a borrarme a mí. Luz degollada de un viento tan feliz y el reto agotador. Vuelve a ser o igual lo real, lo mejor, lo fatal. Él te hipnotiza con dolorosa piel de ausente amor. Para ultimar ebrio, amargo y vil el sagrado ayer Oblivion rey. Hoy, Oblivion, vas a borrarme a mí. ¡Bravo! ¡Bravo! Increíble. Increíble, chicos. Impresionante. ¿Eh? Natalia. Hernán. Un lujo que nos hemos dado en sábado show. Ahí viene, vamos a buscarle otro Gracias chicas Increíble, qué emoción Con la música de Piazola Bailaron Un genio señores, un aplauso para Hernán Piquín Por favor, los dos también Impresionante Muchas gracias, gracias por invitarnos Estamos muy contentos de estar en su programa Estamos muy felices Un lujo Igual tengo una cosa, yo estoy muy triste Esperá, no traigas a las chicas porque pará Si la mole mole pudo bailar, no puedo hacer yo un... Sí, qué es A ver, cómo es Y después quiero hacer un pedido Y vos vas a tener que hacer el pajarito con José María Ahí está, a ver, el vuelo del pájaro, cómo es Que vaya el pajarito Hernán Piquín Toda la coreografía No sé, no sé, y vos indica, a ver, cómo es A ver, a ver cómo es, ya te invito Lo va a hacer, lo hizo la mole mole en la semana de showmatch A ver Ahí van Increíble Rebolea el brazo José Y salta Vamos, eh Cinco, seis, siete, ocho Rebolean las manitos Arriba José Giro Muy bien Buenísimo Lo batió, lo batió Muy bien Vamos luego, pero no le va Le encantó, le encantó Y después el pajarito Hernán, eh Ahí va Bailan José María Listorti y Hernán Piquín Mirá el salto, eh Muy bien Rosales, me la agarrás siempre más tarde Rosales Es un genio Rosales, vamos de nuevo Me la agarrás tarde siempre No, ya está ¿Otro? Vamos Los tres vamos ¿Vos te animás? Vamos Dale, vamos de nuevo Y me ponen al Paz Martínez y yo me demayo Es como estar bailando solo Muy bien Señores No, el pajarito El pajarito Porque yo bailé como él A ver si él baila como yo, eh Esto es difícil, mirá Esto es muy difícil Señores Hernán Piquín Gracias Hernán, un lujo El aplauso para Hernán Piquín Muchas gracias, muchas gracias La verdad, un lujo en serio Y Natalia, su bailarina increíble La verdad, el aplauso para despedir a Hernán Piquín Que engalanó esta noche de Sábado Show Gracias Hernán, eh Gracias, un placer, eh Gracias a ustedes Muchas gracias a la gente de Carriton De Giorgio Radelli Y a Bob Gini A la gente de Lotus Por este reloj hermoso, eh Gracias Lotus Buenísimo Y yo le quiero agradecer a la Miuka A Pepe Cantero Que me dio los zapatos Y Artes Western Que me da todos los productos Marcelo Cugini Que me peina Gracias a Hotel Casino Catamarca Y gracias a ustedes Por acompañarnos Como el sábado pasado Y ojalá que sea Por muchos sábados más Los queremos mucho El próximo sábado A las cinco y media Al término de la cocina del show Volvemos a hacer esta edición Espectacular de Sábado Show Chau, gracias por acompañarnos Como siempre Los queremos mucho Buena vida Gracias Chau Hasta la próxima semana Chau 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 Chau